Este miércoles 17 de junio, al mismo tiempo que se reanudaron clases en educación básica, se inició la distribución de 8.794.917 libros gratuitos para igual número de estudiantes en el estado de Oaxaca, luego de que autoridades educativas dieran el banderazo de salida. Dichos libros llegarán a su destino en un periodo de dos meses y serán utilizados durante el ciclo escolar 2015-2016, mismos que no por su gratuidad deben de dejar de ser cuidados, porque son producto de impuestos y deben de servir para preservar y transmitir el conocimiento, según admitió el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, YEPO, Moisés Robles Cruz. Damos el banderazo a la distribución de 8.700.000 libros de texto gratuito para la educación básica en el estado de Oaxaca. Con ello queda registrado el esfuerzo y la preparación para el siguiente ciclo escolar. Estos libros son producto del impuesto de los mexicanos y por ende deben de ser cuidados porque nos cuestan a todos los aquí presentes. Que este material, que este instrumento sirva para multiplicar, para preservar y para transmitir el conocimiento a estas generaciones que vienen atrás de nosotros. Finalmente Robles Cruz aplaudió el esfuerzo conjunto entre las autoridades locales y estatales, así como los padres de familia y docentes para poder garantizar la educación pública con libros gratuitos. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Metisli Beltrán.